Julio me parece horrible, horrible, vamos, no, lo siguiente, a primera vista, me gustan mucho los policías, los chicos policía, estos chiquillos que acaban las de las escuelas, 30 y algo, 40, es lo que a mí me gusta y no puedo encontrarlo de ninguna forma, parece una niña, no sé, pero es lo que hay.